campeones buenas noches con alegría los dos mejores insultos que he escuchado en mi vida y que he visto uno de ellos yo lo hice el otro me lo contaron mis vecinitos mis vecinitos que son niños me dicen el tiktoker caballero bus un día me dijeron oye tú eres el que hace tiktoks y yo si dicen es que hemos visto tus tiktoks eres tiktoker y yo si esas nuevas generaciones no me dicen youtuber me dicen tiktoker pues yo andaba ahí haciendo unas cosas ahí de mi ropa y los estaba escuchando que estaban platicando a lo que escuché es que se fueron a una excursión por parte de la escuela entonces cuando llegan al museo o al parque no me acuerdo a dónde fueron se bajan del camión pero en ese estacionamiento había un coche deportivo muy padre uno de mis vecinitos se le quedó viendo al coche así maravillado de ver el vehículo el bully del salón ya saben siempre hay un bully en el salón se baja del camión y se acerca a él chequense como hay niños ya enfermitos no se le acerca y le dice a mi vecino chale para que lo ves si nunca vas a tener uno de esos nombre pero mi vecino es bien buzo es inteligente aquí vivimos por los inteligentes y que creen que le contestó por la misma razón que tú ves porno eso no fue lo padre lo padre es que todo el salón se dio cuenta y se empezaron a reír porque ya saben entre todos la burla es más rica jajaja te la aplicaron pinche babazo pinche pendejo y yo dije ese es mi vecino chingado ese es mi vecino entonces yo me acordé de un insulto que yo hice a un taxista me acerque a mis vecinitos a contarles y se los voy a contar a ustedes pinche chismosa hasta voy a buscar la imagen en internet porque me acuerdo perfectamente en donde fue fue en una gasolinera de por las águilas es una zona en la ciudad de méxico yo iba con una ex novia y con mi ex suegra entonces íbamos saliendo de la gasolinera entonces yo voy saliendo y me voy a ir hacia el semáforo del lado izquierdo pero no me dieron chance de meterme entonces me quedé atravesado del otro lado no venía coches más que uno era un taxista que venía en un bocho y en lugar de que me rodeara me empieza a pitar tu 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 muévete y se asomaba así de la ventana muévete cabrán para que te quedas atravesado y yo le hacía señas no de así de pues pásate y ese güey en su bochita quítate cabrán chinga tu madre quítate y yo pues por atrás cabrón no sé por qué pero pues nos enojamos tanto el taxista como yo ya estábamos bien encabronados el taxista no me quiso rodear a fuerza estaba ahí pite y pite hasta que me quitara pero pues estaba el semáforo yo no me podía quitar me molesto mucho que me podía rodear y no estaba ahí pitando me nada más por chingar entonces ya cuando me logró incorporar pues ya quedó en paralelo al bocho entonces quiero bajar el vidrio como iba a bajar el vidrio así para mentarle su madre la suegra que iba al lado mío me dijo no gustavo no te bajes gustavo no te bajes yo creo que pensó que me iba a bajar pero no yo estaba no abriendo la puerta estaba bajando el vidrio no gustavo ya déjalo déjalo no le digas aparte como no avanzaron rápido quedé así en paralelo al taxista y el taxista no se avanzó estaba viendo así directamente a los ojos como diciendo a ver bájate wey o o qué me vas a decir no estaba así como que así enojado y que así haciéndome así de que pero era un taxista ya saben como chopper de esos barbones medio güero canoso ya viejón así como uno de esos chopper tejano no pero en un pinche bochito entonces ya bajo el vidrio y se me queda viendo así de frente que es poto que pota que pota chinga tu madre que y yo me le quedo viendo así porque estaba preparando en mentarle la madre decirle de groserías pero todas se me vinieron así al cerebro y tenía que escupir una que valiera todas las que ya me había dicho ese cabrón entonces que me ves que con la chinga pero ya estaba esperando a que yo iba a decir algo entonces estaba mentando me la madre pero a la expectativa y también como que abriendo su puerta así como si se fuera a bajar no entonces yo me quedo viendo así y le digo feo le dije feo de todas las groserías que tenía en mi mente solamente se me ocurrió decirle feo porque si estaba feo pero no sé por qué yo escupí eso solamente salió de mí y él que si era blanco se empezó a poner rojo 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 y se quedó anonadado o sea sorprendido muy cabrón no supo que eso le iba a decir no sabía yo creo que contestar y ahora fue el que se quedó el así helado y congelado rojo 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 como jitomate y de repente después de no saber qué decirme escupió unas palabras y dijo hay tú estarás bien chulo y hasta así hizo la voz hay tú estarás muy chulo loca así me dijo y entonces ya subí mi vidrio porque ya estaban avanzando y subí mi vidrio otra vez y avanzamos y mi ex suegra en ese momento hay gustavo hay gustavo entonces ya vuelto a verla porque les digo que iba sentada al lado mío y estaba roja 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 también como jitomate y ahí gustavo hay gustavo qué pasó señora qué pasó yo pensé que se había espantado no de que no se vamos a pelear o algo pero estaba roja roja también y ahí gustavo y de repente ya no aguanta más la suegra y se empieza a reír jajajaja ay yo pensé que que le ibas a mentar su madre porque le ibas a decir de groserías pero le dijiste feo jajajaja y ahora me empezó a hacer bullying la suegra ay yo creo que con eso ya no va a poder dormir jajajaja va a necesitar ir al psicólogo para recuperarse del trauma jajajaja jajajaja no hombre gustavo qué insultos dónde aprendiste eso en qué barrio aprendiste esos insultos jajajaja yo no me la acababa ahí con la suegra no 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 y luego pues yo también ya me iba riendo no porque en verdad yo quería vomitar de groserías y lo único que se me ocurrió fue decirle feo pero la verdad es que funcionó él se puso rojo 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 se quedó anonadado no sabía qué decirme solamente terminó por decirme ay tú te eras muy chulo y joteando no más qué bueno que no nos grabaron porque habría sido la discusión entre taxista y civil más estúpida y más graciosa del mundo y pues ya se las conté a mis vecinos porque me pareció súper original lo que le contestó a ese canalla pues por la misma razón que tú ves porno nombre qué contestación sublime sublime y son las dos ocasiones que escuchado insultos muy graciosos muy chistosos y muy originales pónganme en los comentarios cuál ha sido el insulto más chistoso o los insultos más épicos más originales que ustedes han escuchado o la situación para después hacer una segunda parte porque esto está gracioso yo soy caballero gus y nos vemos en el siguiente vídeo un vídeo que se sale de nuestro tema principal pero de vez en cuando está bien reír y divertirnos se vienen buenos vídeos de estafas nos vemos en el siguiente vídeo buenas noches feos con alegría no 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 no